Buenas tardes a todos, aunque hoy es un poco más temprano. La verdad que teníamos una conciencia de saber que era, antes del parón navideño, una oportunidad de terminar una primera fase del campeonato extraordinaria. Y es lo que hemos hecho, sinceramente. Hemos entrado muy bien en el partido, creo que hemos, otra vez, con demasiadas ocasiones para el resultado, que se nos ha quedado corto. Bueno, y es verdad que por momento, sobre todo la segunda parte, pues nos ha exigido un poquito más al corjón, cosa lógica, por la juventud, por la calidad. Pero bueno, hemos vuelto a estar ejemplar, tanto en defensa como en ataque. Y después creo que todos hemos visto la cantidad de ocasiones que hemos tenido también la segunda parte, unas veces las contras, otras veces elaboradas. Pero en definitiva, tres puntos más, ¿no? A sumar tres puntos más y a seguir ahí disfrutando de lo que tenemos y de lo que se están currando estos señores, ¿no? Que ya lo he dicho muchas veces, hay que darle la enhorabuena con mayúculas. Y es un... bueno, a mí me tienen absolutamente cautivados todos y nada más que puedo decirle, enhorabuena, chicos. Bueno, Rival, como suelen ocurrir, la mayoría de las plantillas de filiales tienen unas características similares. Después, dependiendo en el club que tú estés, tú puedes aspirar a lo mejor a más calidad todavía, ¿no? Pero son auténticas selecciones. Es verdad que después tienen algunos conceptos defensivos donde se le encuentra por algún que otro resquicio y es lo que hemos aprovechado. Pero sobre todo por argumentos de velocidad muy, muy buenos que hemos tenido en determinados momentos, sobre todo con Sergio Pérez y con Fran también, ¿no? Y hoy lo verdaderamente importante que antes se me pasó es que José ha visto Puertas y nos viene de maravilla todo y sobre todo a él, ¿no? Pero bueno, Rival, el típico filial que, bueno, pues que a lo mejor le falta ese pelín de conciencia competitiva, ¿no? Que a veces es de lo más difícil que tenemos los técnicos para inculcar en la mayoría de las plantillas, pero sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Argumentan todo su fútbol en la calidad, pero a veces les faltan algunos detalles. Pero bueno, yo creo que ese equipo no debería de tener problemas para salvar la categoría ni para quedarse, evidentemente. Sí, yo sinceramente vuelvo a repetir. Nosotros vinimos para lo que vinimos y estamos disfrutando de lo que tenemos y vamos a seguir igual. Ahora vamos a trabajar unos días y después creo que mañana merecidamente también allí veo al fondo nuestro jefe, pues nos va a llevar al club a comer algo, ¿no, Presi? Eso es. Pues para que disfrutemos todo un poquito y ya está. Después nos iremos de vacaciones, nos la hemos merecido. Y sinceramente, vuelvo a repetir, ¿no? Yo lo único que quiero es que todo el mundo disfrute de este equipo. Para eso estoy aquí. Porque lo tengo clarísimo, ya lo hice una vez, de no molestar. El día que uno tiene la sensación que molesta, se va uno a casa y ya está. Y no pasa nada. Y ahora, pues bueno, yo sigo súper a gusto, enamoradísimo de esta ciudad y a trabajar todavía si puedo más. Porque cada vez que se tiene lo que se tiene, se necesita más trabajo. Vamos a ver. Lo primero que tenemos previsto es hablar con Miguel, que por cierto, quiero que lo sepáis, hoy nos ha mandado un vídeo y se ha puesto... Ah, perdona. Bueno, ¿te he pillado la noticia o qué? No, 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 no. Bueno, a ver. Total, que la gran verdad, ¿no? Primero hablar con Miguel, a ver cuál es definitivamente su situación. Hay un gran gesto también por parte de nuestro presidente y por el club hacia él. Y evidentemente él tiene una receptividad a ayudar al proyecto en todo lo que se necesite. Ya veremos si hay algún compañero más que a lo mejor no quiere caminar con nosotros, o no quiere terminar el viaje, no lo sé. Pero ahora mismo, de verdad, necesito, porque ha sido un primer tramo exigente, ¿no? Y la verdad que jugar 15 partidos y tener 33 puntos es algo que nos enorgullece a todos, ¿no? Todavía no hemos terminado la primera vuelta y quedan dos partidos más. Bueno, pues vamos ahora mismo a recuperar. Y evidentemente en ese periodo de Navidad me voy a comer los turrones y los mantecados con mi pariente y la familia. Pero vamos a trabajar por encontrar algo que nos ayude. Sí.